Hola chicos, miren, es Larita Campos, miren con quien está acompañada chicos, con su editor de videos, y miren, va a bailar René, jeje, jeje, que chévere, jeje, también se la sabe chicos, su editor de videos, a parecer se lleva muy bien, jeje, que chévere, esa coreografía de verdad me ha gustado bastante, ah, es muy curiosa, jeje, jeje, que divertido el baile, jeje, jeje, quedó bailando solo, jeje, quedó bien, dice, jeje, ahora miren chicos, ahora están tocando el piano chicos, jeje, jeje, ah, hay que tener paciencia chicos, y bastante técnica para tocar esa canción, jeje, 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 no sabía que el muchacho sabía tocar piano también, bueno, de Larita sí sé, bueno, ella sabe todo, canta, baila, este, youtuber, instagramer, pero tocaba piano, no sabía, jeje, jeje, igualito se queda chévere, jeje, jeje, síganme en todas mis redes sociales como diviértete con marco oficial, tengo instagram y tengo tiktok, les agradezco por todo su apoyo, gracias.